hola qué tal amigos y amigas de sagitario les habla su amiga y sabe el ruido espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todas las energías que están moviendo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas estamos estrenando este tarot vamos a hablar de las energías del mensaje de las hadas y obviamente del amor sagitario vamos a sacar dos mensajitos de las hadas para ti a ver qué te quieren decir sagitario y dice camina hacia adelante no mires hacia atrás aunque hayas dejado cosas importantes y por acá el verano que es lo que estamos viviendo y para algunos de mis argentinos están viviendo quizás el invierno o quizás el otoño no sé aquí en los comentarios me dirás y me dice hay que aprovechar esta temporada salir ser tú mismo ser tú misma y viene una protección de una de importante en este periodo bien y vamos con la energía tuya y la energía de tu persona de interés y no tienes tu persona de interés es un destino amoroso tu destino amoroso más bien dice imagina sagitario así que es momento de sacar toda tu creatividad todos tus sueños sus anhelos comenzar a soñar quizás en lo que viene el amor sagitario a planear qué es lo que quieres hacer y emite todos esos sueños y diríamos por ahí afírmalos para que se vuelvan realidad la energía de tu persona de interés es el poder superior es una persona que pues básicamente tiene un poder angelical o un poder celestial o una protección me habla de que esta persona pronto se va a dar cuenta de sus errores va a actuar con humildad va a avanzar hacia ti es una persona que cambia el chip bastante como un 180 grados después de darse cuenta de lo mal que se ha portado contigo mi querido sagitario bien vamos con las cartas españolas y ya serían algunas así que las tomo el 4 de bastos el 7 de bastos el 7 de espadas la carta del 3 de bastos el 6 de copas el 6 de bastos el rey de espadas el 5 de copas son tarjetas cartas que han ido saliendo en las de oros y el 3 de copas bueno te dice sagitario alguien va a hablar contigo una persona que pues leído más o menos mal necesita tu ayuda tu apoyo tu consejo esta persona pudiera ser un jefe que busca de nuevo recontratar te y pudiera hacer algo más quizás tener sentimientos por ti me habla de una persona que te hace una propuesta económica que quiere de nuevo trabajar contigo y para algunos de mis agitarias una persona que se fue y que con la carta blanca te escribe para querer una reconciliación volver contigo te va a sorprender mucho esta conexión sagitario pudiera haber diferencias de edades con esta persona vamos con el destino amoroso para sagitario a ver si nos corrobó de lo que salió en las cartas españolas o nos da más información sagitario que viene por ahí desde la carta de los pajaritos la carta de la guadaña el trébol de cuatro hojas la tumba la carta del del perro y la carta del sol en el fondo de la baraja se quedan las nubes perdón tienes muchas dudas en el ámbito sentimental tienes que tener cuidado con quien confía si aquí le dices me gusta tal persona porque pudiera interferir así que mejor no digas nada bien vas a comenzar una etapa mucho más bonita mucho más próspera estabilidad me hablan el regreso de una persona pero no es cualquier persona porque me dices un amigo o una amiga que tú quieres muchísimo y tiene la intención de comenzar un romance contigo si es que es una persona de tu interés es una persona que viene muy muy en serio vamos con las hojitas de té y antes de eso me gustaría sacar sagitario unas iniciales de personas que están pensando en ti en este momento les sale la letra y latina la letra n la letra g la letra o la letra p la letra e y la inicial en alguien con esas iniciales está pensando en ti en este momento sagitario vamos a sacar unas hojitas de té que es lo mismo que los dijes pero en cartitas a ver qué te dice mi querido sagitario vamos a sacar unas cartitas por aquí y otras cartitas por acá bien vamos a ver qué mensajes tienen para ti sagitario estas hojitas de té guau una bolsa llena de monedas dice que pongas atención a tus finanzas porque así como te llega el dinero también se podría escaparte si gastas demasiado o no tienes buen control de tus gastos me habla de en el pasado sufriste bastante una herida de amor bastante bastante fuerte pero me dice eso pronto se termina no va a durar mucho en el tiempo una vela tienes la guía divina de tus guías angelicales espirituales que te van a mostrar el camino un buque un admirador secreto la carta de el pan dice que un periodo de prosperidad y abundancia viene hacia ti la tortuga dice ve lento pero seguro y ve hacia adelante nunca hacia atrás la mesa dice vas a trabajar muy duro y vas a trabajar hacia adelante así que para algunos de mis agitarios en un puesto nuevo y un puesto ejecutivo un puesto importante para mis agitario vamos a ver qué te dice este nuevo tarot que me llegó ayer sagitario vamos a ver qué te dice para esta semanita que viene para mis agitario sagitario te dice con el nueve de espadas preocupaciones ansiedad insomnio el no saber qué decisión tomar la carta de la templanza bueno es una muy buena carta que te ayuda a no sentir tanto miedo porque vienen comunicaciones y gente que te apoye que te quiere la rueda de la fortuna un cambio positivo en tu vida de salir de situaciones difíciles a cosas mucho más prósperas el 4 de varas te llega esa alma gemela esa persona que está pensando en ti y te ve como una gran emperatriz una persona que admira quiere y respeta o un emperador y la carta de la papisa nos dice que eres una persona muy espiritual una persona que sigue las reglas una persona buena y el 7 de pentáculos estás estable económicamente tiene cierto dinero tiene ciertos proyectos o estás estable económicamente la torre te quita de encima personas tóxicas personas que te hicieron daño en el pasado y el 10 de varas me habla de muchas cargas de las cuales te vas a liberar es como si de repente te dejaran a ti mucha carga en la familia o en el trabajo y te liberas de todo eso 4 de copas nostalgia por el pasado pensar mucho en una persona el 8 de pentáculos de momento te dedicas mucho a tus labores a tu trabajo y el 7 de copas vas a tener pronto alternativas en cuestiones sentimentales y laborales alguien te traen de regreso una persona que obró mal viene a ofrecerte una disculpa viene en camino quizás guiado por sus guías espirituales que se han dado cuenta que ha actuado mal así que viene con una explicación para mis queridos sagitarios vamos con los mensajes del corazón para mi sagitario y te dice sagitario viene una gran oportunidad dinerito ya van varias veces que te lo dicen en este oráculo es momento de sentir momento de darte la oportunidad de volver a amar soltar un amor del pasado que no te correspondió disfrutar la vida sonreír amar pide ayuda si lo necesitas y es muy importante que tengas mucho amor propio que te quieras que te ames y que te pongas en el primer lugar y que muestres respeto por ti sagitario y también por los demás bien amigos y amigas de sagitario eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye bye